La producción nacional cuenta con el apoyo de ALUR, Alcohóles del Uruguay, hacia un país agroindustrial inteligente y la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura. Insecticida Biológico La mosca blanca se convirtió en la peor plaga de la horticultura uruguaya. Vamos a conocer cómo el INEA y una empresa privada desarrollaron un hongo fatal para estos insectos, pero inocuo para los humanos, que salvaguarda la producción nacional de tomates. La mosca blanca es un insecto chupador de savia que genera importantes perjuicios económicos a la producción hortícola uruguaya. Desde 1990, la Estación Experimental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INEA, en Las Brujas, investiga cómo desarrollar alternativas biológicas para evitar el uso de insecticidas químicos en el control de esta plaga en las plantaciones de tomate de invernáculo. Dichas investigaciones permitieron encontrar un hongo nativo, inocuo para el ser humano, que invade al insecto y lo elimina. En este predio experimental, ustedes prueban el producto, si están funcionando las tomateras. Ahora, ¿por qué hay tomateras que están al aire libre y otras que están en un invernáculo? Está bien. Este es un campo experimental de lo que es protección vegetal, de las brujas, donde trabajamos en fitopatología, que es el tema de hongos, enfermedades, y ni en entomología, que es el tema de bichos. Aquella es una tomatera para un trabajo de bacteriosis, a campo, al aire libre. Y acá lo que hacemos es trabajar con los productos biológicos, simulando lo que son las condiciones de invernadero. El desarrollo del producto está hecho sobre tomate, el lecafol, y en condiciones de invernadero. El seguimiento sanitario, de frente a la planta, revisarla, revisar las hojas, revisar el cogollo, que es lo que está acá arriba, si tiene fruta, revisarla, a ver si tienen problemas de enfermedades o de plagas, para detectar lo más tempranamente posible los problemas y ver si amerita la aplicación del insecticida. En el caso de la mosca blanca... Se ponen del lado de atrás de la hoja, digamos. Lo que se llama embés, el lado de abajo. Sí, sí, el embés de la hoja es donde la mosca blanca, que es el estado adulto, pone huevos, y de esos huevos nacen unas larvitas muy chiquititas. Y la mosquita, o incluso en su estapa de larva, lo que hace es chuparle la savia a la hoja. Y la tomatera, ¿qué le pasa? Y se debilita. Succiona savia el bicho, eso le llamamos picos subtores, succiona savia, se alimenta de esa manera, y lo que hace en la planta es debilitarla. Ahí viene el perjuicio en calidad, no en rendimiento. O sea, la planta le está sacando una cantidad de cosas, que ya la pobre planta, en lugar de darte 10 frutos, te va a dar menos o más chico. Claro. ¿Y la mosca cuándo empieza a atacar a la tomatera, digamos? La mosca, como cualquier insecto, está muy relacionado con lo que son las temperaturas. Es decir, en invierno, en general, no tenés problema de plagas. Las plagas me refiero a los insectos y a los ácaros. Esas son las plagas. Cuando las temperaturas empiezan a aumentar, los insectos van de la mano con las temperaturas. Por eso es que a principio de primavera es cuando hay que estar atento, porque empiezan a colonizar, digamos, las plantas. El productor, el técnico, las puede empezar a ver. Y ahí es cuando hay que estar atento para tomar decisiones de control. ¿Y el hongo no es malo para ser humano? No, no. ¿Por qué lo aplican con ese equipo de protección? Eso es una medida, digamos, general para la aplicación de agroquímicos. Esto es un producto biológico que no necesitaría tanta precaución. Pero no cuesta nada tener botas, guantes, equipo de lluvia y una máscara, porque no vale la pena inhalar la cura o que entre en contacto con la piel. Estos productos biológicos nosotros los denominamos productos alternativos de control. No se trata de excluir el producto convencional, el plaguicida convencional. ¿Se aplican los dos juntos o se aplica uno u otro? Se puede llegar a aplicar los dos juntos o se pueden alternar uno con otro. Pero INEA no hace una producción exclusiva, digamos, una producción orgánica en base a productos biológicos. Simplemente es una herramienta que se agrega al manejo del cultivo, al manejo sanitario, como una herramienta que tratamos de que se use la mayor cantidad de veces posible. En 2005, INEA firmó un convenio de vinculación tecnológica con la empresa Lage y compañía para desarrollar el primer insecticida biológico producido en Uruguay que lleva la marca Lecafol. Para producirlo, INEA entrega a la empresa dos tubos de ensayo que contienen este hongo en condiciones de aislamiento. Estos repiques funcionan como principios activos para escalar el producto final que después se vende en el mercado. El INEA le da al laboratorio de micología del AGE el hongo ya aislado para que ustedes lo escalen y de ahí comiencen a comercializarlo. Exacto. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se escala un hongo? O sea, INEA, el laboratorio de biensumos de INEA, nos entrega un repique con el hongo aislado. Sí, ellos le hacen un pasaje por la plaga, nos lo entregan con el hongo con la viabilidad suficiente para que después en el escalado nosotros podamos hacer un producto. Ya está probado. Se sabe que ese hongo funciona. Y ellos anualmente nos entregan un repique para que nosotros escalemos siempre con un producto fresco. Y esta placa va a una estufa de incubación con temperatura controlada y queda más o menos una semana creciendo hasta que el hongo se desarrolla completamente. ¿Y la temperatura que es más? ¿A cuántos grados tiene que estar la estufa? Y alrededor de 23, 24 grados. ¿Constante? Constante. En su momento, a finales de la década del 90, a través de proyectos financiados por nosotros, se comenzó este proceso que terminó después de varios años, en definitiva, que fue la detección en el ambiente, en los ambientes hortícolas, de moscas blancas parasitadas por los hongos. Esos son aislamientos que se retiraron y hay de diferente tipo que formaron una colección que después a través de la identificación se vio que uno era el lecanicilón lecani, que es el ingrediente activo del lecafol. Esta cepa es nativa, no es que están trayendo algo de otro lado, que después siga creciendo solo y que nadie lo controle. Sí, sí, claro. No, no, no. Está en la naturaleza, de ahí se aísla y de ahí empiezan todos los trabajos que yo te describía. Una vez que el hongo se desarrolló en la placa, lo tenés que poner en un medio líquido para que se siga reproduciendo, repitando. Sí, con el método que nosotros actualmente usamos, se pone en un medio líquido de una placa, se sacan muchos frascos con medio líquido crecido y ese frasco va a un agitador durante cuatro o cinco días hasta que el hongo crece en el medio. Entonces nosotros después lo pasamos a un soporte sólido, que en nuestro caso es el arroz, que el hongo después se alimenta del arroz. Y después lo que se hace es separarlo del arroz, obtener lo que sería el principio activo, el ingrediente activo que uno de repente ve en un medicamento o lo que sea, que es el hongo puro, que después se le agregan excipientes para llevarlo a una formulación que es lo que se vende. A mediados de 2013, la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca autorizó la venta del Lecafol, convirtiéndose así en el primer plaguicida biológico de producción 100% nacional que se comercializa en nuestro mercado. La empresa Laje fue fundada en 1951 y está especializada en investigación y desarrollo de productos biológicos para su utilización en la producción agropecuaria. Por eso, en 2005, al conocer los programas de INEA para el control de plagas con insecticidas de síntesis biológica, se acercó al instituto buscando un acuerdo de trabajo conjunto. ¿Cómo fue el acercamiento de la empresa Laje a INEA? Bien, la empresa se acercó a INEA porque se enteró de que INEA había realizado aislamientos de distintos entomopatógenos para control de mosca blanca y bueno, entendimos que era una buena oportunidad para plantear el desarrollo de un producto que pudiese tener un uso en el país y la comercialización. Y en este caso en particular, ¿cuál fue el aporte de ustedes? Bien, el aporte es el escalado del aislamiento, la elaboración de un producto formulado que tiene buen efecto en el campo y eso también en realidad se validó junto con INEA en ensayos de campo. Se hicieron ensayos de campo con este producto formulado a nivel de invernáculo en distintas condiciones, probando las mejores dosis, probando distintos formulados hasta que se definió finalmente por aquel que mejor desempeño tuvo. ¿Cómo se dio concretamente este acuerdo con la empresa Laje? Mirá, con Laje hay una historia de relación, es una empresa que habitualmente trabaja en toda el área de bioinsumos y biotecnología con el INEA y básicamente lo que se consigue con esta empresa es una importante complementación de capacidades. Nosotros como INEA desarrollamos la investigación, generalmente básica o aplicada, y con ello se comparte parte de la investigación y sobre todo la parte de escalado y desarrollo comercial. Por eso nosotros en el área esta preferimos hablar de vinculación tecnológica en el sentido de que se vinculan actores con distintas capacidades y saberes, a diferencia del concepto de transferencia de tecnología que es un poco más lineal y uno transferiría conocimiento a otro que pareciera que no supiera de nada, y no es el caso. En la vinculación uno parte de la base que hay capacidades y saberes complementarios y que en la sinergia se potencia mucho de ambas partes. Gracias a un acuerdo de vinculación tecnológica, el INEA y una empresa privada desarrollaron el primer bioinsecticida 100% uruguayo. A continuación vamos a preguntarle a una productora rural cómo lo utiliza y qué resultado le dio en su combate a la mosca blanca. ¡Gracias! ¡Gracias!